Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Daily Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes o HTE, como más os guste llamarlo Como os había mencionado esta semana vamos a tener bastantes análisis, obviamente un total de como mínimo 5 En el mejor de los casos 6, a ver si consigo alguna cuenta que tenga a Liz Aunque bueno, ya os he dicho que es un personaje al cual no merece mucho la pena mencionarlo No merece mucho la pena hacerle el análisis Pero de igual manera podría ser interesante únicamente para mencionar las cosas chulas que tiene el personaje Porque sí que las tiene y lo mal hecho que está Simplemente por hacer hincapié en lo mal hecho que está Pero bueno, hoy tenemos a Valenti y vais a tener también el análisis de EAS Team Verde Imagino que un par de horitas después Así que espero que os gusten este tipo de vídeos, como siempre gente, apoyado con un pedazo de like Suscribiros al canal para más contenido diario de 7 Daily Sins Grand Cross y poquito más De nuevo, muchas muchas gracias por el apoyo y por decidir ver mis vídeos incluso cuando tardo algunas veces bastante en subirlos Porque obviamente, si ya lo he dicho muchísimas veces, si el juego me llamase tantísimo la atención como para estar muy encima de él Créedme que tendríais todos los análisis el primer día y luego durante la semana 14.000 vídeos más Pero lo he dicho muchas veces, por desgracia Aranatsu no me termina de convencer En cuanto a términos de hype, así que pues bueno, siempre me tira un poquito para atrás De igual manera aquí estamos, vamos a hablar de caña Valenti azul, Valenti speed, un personaje que bueno, me encanta Valenti De verdad, todos los disastres en general les he cogido bastante bastante cariño Pero en particular Valenti le tengo más cariño aún precisamente porque se basa un poco en mecánicas extrañas Que no se suelen basar el resto de personajes Si que es cierto que esta Valenti es la excepción Tenemos la Valenti verde que se basa en la resistencia Tenemos esta Valenti que es un poco distinta Aunque también se basa en molestar un poquito al rival por lo que veremos ahora Que de hecho Erastin también se basa bastante en ello Y también tendremos a la próxima Valenti que como sabréis Una de sus pasivas o su pasiva escala con resistencia crítica O con defensa crítica, una auténtica locura Al igual que la Valenti verde escala con resistencia Pues luego tendríamos por ahí la otra que escala con defensa crítica Y en ese tipo de cosas me gustan porque hace útiles a sets que normalmente no se utilizan para absolutamente nada Así que nada, esta Valenti es la excepción de las tres Esta funciona de una forma totalmente normal Pero de igual manera es bastante interesante Así que vamos al lío Habilidad principal, energía posicional Inflige un daño de detonación equivalente al 100% del ataque Sobre todo los enemigos Detonación, un 20% extra de daño Por orden de movimiento definitivo en el objetivo En el caso de que la tiremos en plata 130, 150 perdón Y en el caso de que la tiremos en oro 250 con exactamente el mismo multiplicador de detonación Que es la pasiva Esto comba, perdón, muy pero que muy bien Con la segunda habilidad Hidroquinesis Que inflige un daño equivalente al 180% del ataque sobre un enemigo Y evita que los medidores de movimiento definitivo se rellenen durante un turno Esto lo hace muy pero que muy interesante Precisamente por el combo que podría tener con Eastin Como os había mencionado Eastin también es muy parecida en el término de Para lo que está pensada Que es para molestar sobre todo a las ultimates de los rivales Y hace muy pero que muy buen combo con este personaje Pero como estaréis viendo por aquí Pues la propia Valenti también funciona muy pero que muy bien La idea de este personaje sería activar alguna de estas habilidades Ya sean bien o en bronce o en plata o en oro A uno de nuestros enemigos Y cuantos más orbes de movimiento definitivo tengan Obviamente mientras no tenga 5 Cuando le tiremos esta habilidad Mejor porque los podremos mantener en esos 3-4 orbes Durante un par de turnos en el mejor de los casos Y pegarle más fuerte con el daño de detonación Hasta un máximo de un 100% En el caso de que nos queramos arriesgar a dejarlo con 5 orbes Pero bueno meterle un 80% más de daño Cuando tenga 4 es una auténtica barbaridad De nuevo el escenario perfecto sería Cuando el rival tiene 4 orbes de movimiento definitivo Le tiramos esta carta en oro A ser posible en oro obviamente Porque así serían 2 turnos Para maximizar el tiempo que va a estar el rival Sin poder cargar ultimate Que como habéis visto por aquí Pues bueno 180 multiplicador durante un turno 270 durante un turno Y 450 durante un turno Para luego combar con la habilidad principal Que sería el combo que tiene el personaje Finalmente la ultimate es la que conocemos Absolutamente todos Duende de Maxwell Que flige daño de ruptura Equivalente al 670% Sobre un enemigo Ya sabéis que Bueno un 2 por de daño Contra enemigos con ventajas Podría ser interesante La verdad Llevar este personaje en PvP Pero bueno Sobre todo lo que tengo ganas Es ver Como va a funcionar La próxima Valenti De igual manera Yo os he dicho en muchas ocasiones Que tengo intención De empezar a traer videitos de PvP De forma un poco más random Probar equipos Si que es cierto que ahora mismo en PvP No puedo ofrecer muy buen contenido En el sentido de que En Elite Deje de jugar Y estoy en oro 5 Desde hace Buf Semanas y semanas y semanas Entonces Se que nos puedo traer un contenido muy Competitivo Por así decir De PvP Pero me gustaría Como os he mencionado Hacer equipos temáticos Hacer equipos distintos Y probarlos en Elite Y empezar a subir A ver si puedo llegar A ligas altas Con equipos medianamente troll Voy a intentar subir Sin ser meta Absolutamente para nada Finalmente la pasiva Infecta a los enemigos Que han utilizado habilidades De ventaja Y restringe las habilidades De recuperación Durante dos turnos Esto es muy pero que muy interesante Excepto Obviamente Los movimientos definitivos Se aplica al entrar en batalla Es decir Este personaje si está de cuarto Su pasiva no se activa Lo cual es Bueno Makes bastante sense Vamos a ver las habilidades Vamos allá Por cierto Esta es la skin de De verano No os voy a mentir Los brazos No sé ni de donde los he sacado Pero entiendo que son de verano No sé si los darían con un evento O algo por el estilo Pero en general Bastante chulo Sinceramente Desconocía totalmente Que tenía estos brazos Y luego las skins de Valenti Pues bueno Ya las conocemos Del resto de veces Que hemos analizado Este personaje Un personaje muy chulo La verdad Y que tengo muchas ganas De que salga esa versión Valenti Awaken Que ya sabéis Que ya está anunciada Y que salió en la JP En su momento A la cual le tengo Bastantes ganas Y que me gustaría Tirarle unos cuantos diamantes Así que sin más Como os había mencionado Vamos al lío Vista previa Vamos a ver las habilidades Vamos a ver como comban No la tengo equipada Tenedlo en cuenta No le he metido el equipamiento Si que la estoy utilizando Sobre todo para el Final Boss Aunque tampoco Lo he farmeado tanto Y como os había mencionado El combo sería el siguiente Si os estáis fijando Claro es que no lo podemos mirar aquí Aquí no lo podemos mirar Por desgracia Porque el rival No carga Los movimientos No carga Los movimientos definitivos Pero muy chulo La verdad Muy chulo que es la animación Sacar ahí el Ato Me gusta bastante Que saque ahí la pistola de agua Y ahora Una vez Imaginaos que En vez de tener Cero Orbes de movimiento definitivo Tuviese cuatro Pues se habría quedado Dos turnos Sin poder pegar Sin poder cargar Orbes de movimiento definitivo Se quedarían cuatro Durante bastante tiempo Entonces esto pegaría Mucho más fuerte Pero bueno No lo podemos probar aquí Por desgracia No sé si lo llegaremos a probar En algún Videito aparte Y finalmente Pues bueno La ultimate Vamos a echarle un ojo también Que ya la conocemos Pero bueno Por echarle un ojo Tampoco pasa absolutamente nada Mola mucho Valenti en realidad Que ya os digo Los disasters Empezó el juego Y yo estaba convencidísimo De que no iba a jugar Ni un solo disaster Y conforme he ido jugando Más me han ido gustando De verdad Son diseños súper súper chulos Súper súper interesantes Y que la verdad Es que tienen mecánicas Al menos la mayoría de ellos Muy características De sí mismos Y bueno Esta valente Como os había mencionado No es como las demás No tiene ningún tipo De build especial Así que la vamos a buildear Ataque y defensa No hay muchísima complicación Ya vemos que es una valente Bastante más ofensiva Una versión bastante más ofensiva De la que estamos acostumbrados Ya sabéis que la verde Reduce defensa Y reduce el ataque De los rivales Con lo cual es un personaje Más centrado a soportear Sobre todo por su pasiva Pero esta como estáis viendo Por aquí Su pasiva es algo Que nos va a acompañar Realmente Que va a molestar A ciertas setups En el meta actual Realmente no creo Que sea muy determinante No os voy a mentir No hay muchos kings Que sería lo que más Sufriría contra este tipo De cosas Pero en el caso De que fuese un meta de king Pues sería interesante Y en general Pues bueno Un personaje bastante ofensivo Con lo cual Ataque y defensa No hay que complicarse Con las máximas Substats de ataque Y con las máximas Substats Tanto de defensa Como de vida Posibles para subir Lo máximo posible el CC Como os había mencionado No es como la verde Que hayas que llevar Resistencia crítica Perdón Resistencia No es como la azul Creo que era Que tengas que llevar Defensa O algo así Creo que era azul No sé si era azul O roja La valiente awaken Pero bueno Eso es lo de menos Así que ataque defensa Y por aquí Lo dejamos Un personaje simplecillo Sinceramente Eastin me gusta Bastante más Lo que puede ofrecer Pero en general Pues bueno Valenti no se queda atrás Así que nosotros Sí que nos vamos a quedar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Me quedo Bueno Preparando el análisis Del próximo vídeo Que veis Que será el de Eastin Así que nada más Si te ha gustado el vídeo Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para no perderte Ni un solo vídeo Comparte el vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chau Chau